de los peruanos, luego de que el Tribunal Constitucional, mediante un fallo, permita a los condenados por terrorismo postular a cargos públicos y de elección popular. Tiffany, adelante, ¿qué pudiste recopilar? Así es, Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también a los amigos televidentes. Y como mencionabas, es que ya la población se siente un poco indignada, por una parte, por esta decisión del Tribunal Constitucional, en el que considera que la persona rehabilitada que haya sido condenada por terrorismo y haya acabado sus años de pena y haya pagado su reparación civil, puedan nuevamente participar, digamos, en la política o en algún cargo del Estado. Y precisamente nosotros hemos salido a las calles para preguntar la voz de los ciudadanos con respecto a esta decisión. Escuchemos. De ninguna manera, señorita. Yo rechazo rotundamente a ese tipo de personas porque han destruido nuestro país desde los años 80. Yo lo he vivido, lo he palpado porque he vivido en Huancabelica y sé cuánta gente han muerto, han matado policías, alcaldes, mataron a un comerciante, le repartieron todo su trabajo. ¿Por qué esas personas podrían ser rehabilitadas en la sociedad? No, nunca. No, nunca. Porque estamos viviendo ahora en Ayacucho o Huancabelica cómo están asusando a personas humildes, a falta de cultura, a falta de cultura de educación y están, como se llama, incendiando nuevamente nuestro país, que es Perú. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No es que el pasado lo juzgue, sino que lamentablemente su idea política es bastante estrecha y no permite más panorama. Sí, seguirá con esa ideología. ¿Usted cree que esas personas que ya cumplen su condena pueden ser rehabilitadas a la sociedad? Pienso que no. Porque, como le digo, su idea política está plasmada en su mente y no va a cambiar nunca, creo yo. Bueno, Eli, eran las respuestas de diversos ciudadanos, algunos en contra, otros en favor, otros muy dudosos con respecto a esta decisión de quienes podrían ser, digamos, los próximos partidos políticos liderados por una persona que haya sido condenada por terrorismo. Y cabe resaltar, Eli, que lo que estamos viendo actualmente, digamos, en el contexto que estamos viviendo de las manifestaciones, muchos de ellos que han sido condenados por terrorismo participan y asustan a muchas de las personas en estas marchas que dicen ser pacíficas, pero finalmente terminan, pues, muy violentas y en vandalismo. Esta es la información que tenemos desde el Cercado de Lima. Gracias, Tiffany. Es un tema bastante polémico.